En el presente vídeo, con ayuda del CSDUPAC, se va a realizar un estudio de las microestructuras del acero a partir de sus diagramas de equilibrio. El índice que vamos a seguir será una breve introducción, veremos las microestructuras del diagrama de equilibrio del acero y finalmente un resumen de lo visto en el vídeo. En cuanto al acero, las fases de equilibrio principales son las que se resumen en la imagen que se muestra a continuación. Tenemos la austenita, la fase gamma, la ferrita, que es la fase alfa y el carburo de hierro, que es la cementita, que es un compuesto intermetálico con un 6,67% en carbono en peso. El acero sufre una transformación eutectoide, que consiste que de la austenita pasará a ferrita y cementita formando granos laminares. A esos granos laminares, que podemos observar en la imagen, se les denomina perlita. Vamos a utilizar el software Granta EduPack para realizar el estudio microestructural del acero. Una vez abrimos el programa nos tenemos que dirigir al módulo de ciencia de materiales. Una vez que estamos en el módulo de ciencia de materiales, entraremos en los diagramas de equilibrio. Y a continuación pasaremos a ver las fases que podemos encontrar dentro del diagrama de equilibrio del acero, de esa aleación de hierro con carbono. En el diagrama aparece representado el hierro, en función del porcentaje de carbono, hasta un 6,7% en carbono, que es donde se encuentra el carburo de hierro o cementita, un compuesto intermetálico del acero. Lo que vamos a hacer es ir viendo en las diferentes regiones cómo va a estar conformada esa microestructura del material a nivel atómico. En la fase líquida, comprendida entre el 0% y el 6,67% de carbono, podemos observar que tendremos una única fase líquida. Esto se va a producir a alta temperatura, formado por átomos de hierro y átomos de carbono, tal y como podemos observar en la imagen. Al descender la temperatura, podemos encontrarnos una región de líquido con austenita, donde ya tenemos una fase líquida, que es donde aparecen los átomos más separados, donde vamos a encontrar átomos de hierro y átomos de carbono y una fase sólida, en este caso de hierro gamma o austenita, que va a tener átomos de hierro y disueltos en solución sólida átomos de carbono. También en alta temperatura nos podemos encontrar con otra fase del hierro, que es el hierro delta, que, como se puede observar, también está formada por una solución sólida de átomos de hierro con átomos de carbono. Luego tenemos una fase importante en el caso del acero, que es la austenita, que está formada por átomos de hierro y átomos de carbono en solución, que es la fase que nos vamos a encontrar en el caso del acero a altas temperaturas, puesto que el acero vamos a considerar hasta un 2% en carbono, hasta este punto de aquí. Y luego en esta región pequeñita de aquí tenemos lo que se denomina fase alfa o ferrita, que en este caso, como se puede observar en el diagrama, tiene átomos de hierro y átomos de carbono, pero la cantidad de átomos de carbono disuelto es muy pequeña, por lo que son prácticamente los átomos de hierro puros. Y por otro lado tenemos la cementita. La cementita hemos avanzado más en el eje X y, por tanto, el porcentaje en carbono, también va a tener hierro y carbono, pero el porcentaje en carbono que es capaz de disolver o que va a contener va a ser muy superior. Dentro de lo que es el acero, una de las fases importantes será la perlita. Esa perlita, como podemos ver en la imagen, va a estar formada por fase alfa y cementita. La fase alfa es la que tiene menor cantidad de carbono y la cementita es la que tiene una mayor cantidad de carbono. Y además, para el caso de los aceros, estas fases van a aparecer con una disposición de láminas alternadas. Si vemos los sistemas de enfriamiento para el caso del acero, podemos empezar por el caso de la composición eutectoide, donde a alta temperatura vamos a tener una única fase líquida. Conforme bajamos la temperatura, esa fase líquida va a comenzar a solidificar apareciendo la austenita. Si seguimos bajando la temperatura y atravesando la línea de sólidos, tendremos una única fase sólida de austenita hasta que lleguemos al punto eutectoide, donde lo que se va a producir es una transformación de la austenita en granos de perlita. La perlita es una microestructura, un microconstituyente formado por dos fases, ferrita de color morado y austenita de color blanco con una disposición de láminas alternadas. Y si seguimos descendiendo la temperatura, lo que vamos a tener es una única microconstituyente, de estos granos laminares de perlita, de esos granos alternados de fase alfa, de ferrita y de cementita. Por debajo de esta composición tenemos las composiciones hipo-eutectoides, donde si ya partimos desde la austenita, desde la única fase sólida, porque independientemente de lo que ocurra a más altas temperaturas, terminamos atravesando esta región monofásica sólida. Luego entramos en una región donde lo que vamos a tener es la austenita con ferrita, una región bifásica sólida. Luego atravesaremos el punto eutectoide, donde parte de esa austenita se va a empezar a transformar en perlita, en granos laminares de ferrita y cementita. Para finalmente tener los granos de cementita, los granos de perlita, esas láminas alternadas, con los granos de ferrita. Para el caso de las aleaciones hipo-eutectoides, si partimos de la austenita, luego llegará un momento que lo que aparece son granos de cementita, y la austenita es la que se va a ir transformando en granos laminares de ferrita y cementita. Por debajo de esa temperatura lo que vamos a tener van a ser la cementita en el borde de grano y granos de perlita, que a su vez estarán formados por láminas alternadas de ferrita y cementita. Para finalizar, el resumen de lo mostrado en el presente vídeo es, a partir del diagrama del acero y con ayuda del software CSEDUPAC, nos hemos centrado en ver las principales regiones del diagrama de equilibrio, presentar las principales fases presentes en los aceros, y observar la evolución microestructural en equilibrio de los aceros.